Los árboles maderables que tenemos son cedro y caoba principalmente. En la temporada de sequía los ataca el barrenador de tallo. En la temporada de lluvia los ataca el barrenador de brote. Por esta afectación es que la planta genera nuevos brotes. Por eso se debe hacer la poda de formación para obtener madera de calidad. En la poda de formación vamos a seleccionar el mejor brote que esté en la misma dirección que el tallo base. Vamos a descartar los demás brotes. En esta caoba afectó el gusano barrenador de brote por exceso de brotes nuevos en la temporada de lluvia. Vamos a hacer la poda de formación para obtener mejor calidad de madera. Vamos a realizar la poda de formación donde seleccionaremos el mejor brote como este por ejemplo que esté en dirección del tallo base. Vamos a hacer la poda de formación para obtener las plantas becas texturas. Vamos a hacer la poda de formación para obtener más grosso. Vamos a hacer la nota de formación para obtener más grosso. Vamos a ver con nosotros mismos. Vamos a hacer la proporción para obtener la punta deкуagerar. Vamos a colocar este r bisschen de service. Vamos a comprar la pena inferior colocada. Vamos a hacer de kaj affiliada. Vamos a hacer la SAYC está en ella. Para prevenir el ataque de barrenador de tallo y barrenador de brote vamos a aplicar el extracto de nin. Para prevenir el ataque de barrenador de tallo y barrenador de tallo y barrenador de tallo y barrenador de tallo. Para prevenir el ataque de barrenador de tallo.